Sonido Paragán Y esto es para que lo gocen Los amigos de San Martín Peras Y así se baila compa Música 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 Davi si tai, davi si tai, ian davi lo yon, davi si acuyin, davi si acuyin, si tai yun ya lo yon. Y esto va para el señor Sixto López, que se encuentra allá en Senada, Baja California. Gracias a Baila, y mostragó Maragán. Gracias a Baila. 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 Como siempre Como siempre Y esto va Con el compa Celerino Cruz Así se baila compa Con el compa Celerino Cruz 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 ¡Gracias! 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 Y esto va para mi amigo Felipe Martínez Que se encuentra allá en los Estados Unidos Y así se baila mi amigo 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 Y así se baila mi amigo